Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a preparar arroz chaufa con espárrabos. Así que si quieres ver cómo es que yo preparo esta receta, te invito a que te quedes y apunta muy bien los ingredientes que en unos instantes empezamos con la preparación. Lo primero que haremos es sazonar el pollo con sal, comino, quión en polvo o también puedes usar el jugo del quión, pimienta negra y el polvo de 5 especias chinas o canela china. Ya saben que todos los ingredientes aquí es al gusto. Mezclamos todo muy bien y lo dejamos reposar por unos minutos. Luego en una sartén agregamos un poquito de aceite y a fuego medio vamos a agregar los 3 huevos batidos. Aquí también le puedes agregar un poco de sal, pimienta y comino. Pero ten cuidado de no excederte con la sal ya que más adelante vamos a usar el sillao o salsa de soya. Y lo que vamos a hacer aquí es como si preparáramos unos huevos revueltos. Con la diferencia que al final vamos a tratar de picarlo en trozos pequeños. Una vez listo lo pasamos a un plato y lo reservamos. En la misma sartén agregamos otro poco de aceite y seguidamente agregamos el pollo que hemos sazonado previamente. Vamos a dejar que el pollo se dore y se cocine por aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Una vez listo lo retiramos y en la misma sartén agregamos nuevamente otro poco de aceite. Y vamos a dorar la parte blanca de la cebolla china y el kion picado finamente. Yo estoy usando aquí unas 3 cabezas de cebolla china y el kion solo un trozo pequeño. Luego le agregamos los espárragos picados. Recuerden que previamente hay que lavarlo y cortarle la parte del tallo que suele ser dura. Lo vamos a dejar coser por un minuto aproximadamente. Y yo aquí le agrego un poco de agua para que pueda agilizar la cocción. Luego le agregamos los pimientos y también lo dejamos coser por un minuto. Si no te gustan las verduras tan al dente, te recomiendo dejarlo coser por un par de minutos más. Y recuerda que puedes usar también otras verduras como brócoli, col, zanahoria, lo que tengas en estos momentos en la refrigeradora. Y si te gusta el picante, en este punto puedes agregarle el ají que más te guste. Luego le agregamos el arroz cocido. Yo preparé taza y media y de preferencia que sea arroz del día anterior. Agregamos el pollo que hemos preparado previamente. Los huevos. Y mezclamos un poco. Y si deseas, puedes agregarle una cucharada de jugo de quión para potenciar más el sabor. Yo no se lo agregué porque ya no me quedaba más quión, pero te recomiendo agregárselo en este punto. También le vamos a agregar el sillao o salsa de soya. El aceite de ajonjolí. Y la salsa de ostión. Vamos a integrar todo muy bien. Y si hace falta, le agregamos un poco más de sillao o aceite de ajonjolí. Las cantidades es al gusto de cada uno, así que deben de ir probando de a pocos. Yo aquí le agregué un poco más del polvo 5 especias chinas para realzar más el sabor. Y finalmente le agregamos la parte verde de la cebolla china. Terminamos de mezclar todo muy bien. Apagamos el fuego y servimos esta delicia de plato. Como han visto, es una receta súper rápida y fácil. Y además le puedes agregar las verduras o vegetales que tengas disponible. Sin más nada que decirles, me despido. Y si te ha gustado el video y esta receta, no olvides darle me gusta y de compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!